¿Qué es la lectura? Yo tengo excelentes guías de desnudar a la verdad absoluta de los padres, a la apariencia de sus verdades absolutas. Digo, yo también soy padre, porque la he pasado, porque si yo, él, él, y evidentemente uno debe crear hijos que sean respondones, y así pasa. La única forma en que si uno quiere ser consecuente con lo que piensa, es hacer en propia casa lo que uno debe hacer. Digo, retómenla en la falda, léanla en serio, y verán cómo ésta, poco a poco, va descomponiendo los aparentes valores importantes de la estructura familiar y de la propia sociedad. Es una buena maestra. El problema no es no escribir porque haya pocos lectores, sino la actitud debería ser buscar la posibilidad de que haya más lectores. Porque si no, cerrar el proceso de escritura en función de los pocos aparentes lectores no es camino. Dos, una vez se busca propios lectores, y no son, y no indispensablemente son muchos. En general son pequeños nichos de lectores, o pequeños nichos que no se acerca a ellos, y que los lectores interesados, potenciales lectores, se acercan a lo que ellos escriben. El acercamiento, la comprensión, o la incorporación, la incorporación del poema en cada lector es diferente. No hay un poema que sea leído exactamente igual por las personas, porque cada persona tiene un alforja propia, y en esa alforja propia es la forma de entender, comprender, aprender ese poema. Yo soy poeta, básicamente, entonces no podría decir que busque formas de seducción extrapoéticas. Yo creo que uno intenta hablar, hacer empatía con el posible lector a través de sentimientos, de temas, de búsquedas, de realidades, y a través de ese poema de las realidades que hacen la empatía factible, lo que uno busca es el lector. Yo hablaría en general cómo seducir a los lectores, y más en el ámbito ceseachero, es decir, en lo posible, háganle poco caso a los profesores en sus lecturas obligatorias, y busquen ustedes lecturas que les agraden en todo el sentido de la palabra. Les agrade como investigación en la historia, como búsqueda en la filosofía, como placer en el ámbito de creación literaria. Hagan que la lectura sea un ámbito de placer y no de obligación. La poesía no es un energético, no es una venda, no es un bastón, no es un ámbito que pueda ayudar. Es un ámbito de incorporar al interior y en el pensamiento, es el proceso de creación que la poesía da, para enriquecer más internamente al lector. Es un proceso de adopción, de seducción, y la parte más importante al derecho literario es que lo que estás leyendo te seduzca, te convenza, te enamore en el caso de ámbitos de creación literaria. El ámbito de conocimientos es esa pulsión a un mayor conocimiento, si en el ámbito de la filosofía, si en el ámbito del conocimiento científico. O sea, es crear, es ir recreando, reformulando, reconstruyendo un ser diferente que podemos ser todos nosotros. Porque evidentemente el hecho literario no existe sin ustedes, o sea, sin los lectores, o sin lo que escuchan. Porque alguien puede escribir, en mi caso, algo, puede quedarse en el escritorio de toda la existencia y no es un hecho literario. Bueno, yo puedo comprender la aparente o concreta renuncia de Javier Sicilia a la poesía como la ha expresado ante tal tamaño de tragedia personal, acorde o análogo a lo que al final de la Segunda Guerra Mundial, un reconocido, mejor dicho, filósofo, alemán Adorno, expresó que después del holocausto no era posible escribir más. Después siguió escribiendo. Pero ante hecho de tal conmoción personal y social, uno de pronto se pone a pensar ¿cuál es la importancia ante tal situación de la escritura? Y surgen dudas, yo podría ser honesto, surgen dudas. Pero, como seres humanos, el proceso de creación es parte imbuida, parte consustancial del mismo. La propia duda me lleva a poder seguir escribiendo. Pero una forma de resolver las dudas es a través de intentos, de respuestas o de preguntas. Quizás marcar mayor cantidad de preguntas a lo que está sucediendo es una forma de darnos respuestas. Y a través del hecho poético son formas también de entablar no indispensablemente respuestas, sino cuestionamientos.